Sí, creo que es uno de los síntomas más importantes que tiene el niño y que creo que es lo que más angustia a los padres para ayudarlo a las guardias a diferentes horarios o a la consulta en un consultorio programado. O sea, la fiebre como síntoma realmente es algo muy frecuente en pediatría y hay que determinarlo porque es frecuente y hay que conocerlo. Yo creo que lo más importante para los padres, que ya tienen otros chicos, pero los más nuevos, los que son papás recientes, la fiebre es un signo importante para tener en cuenta. Y no es lo mismo tener fiebre cuando uno es recién nacido o cuando es un chico que tiene 6, 7 u 8 años. Y eso es primero lo más importante, saber que la fiebre en un niño es sentir el cuerpo caliente, pero lo más importante, si se puede, es tomarle la temperatura como cualquier síntoma para evidenciar si esto es sí o no. Entonces, saber que la fiebre en todo niño, 37 para arriba es fiebre. Y eso es una realidad porque muchas veces dicen, lo toqué al niño y está caliente. La idea es saber si tiene fiebre porque es un síntoma. Entonces, 37, 7 para arriba es fiebre para nosotros, los médicos. 37, 7 para abajo no es febrícula, pero hay que hacerle tratamiento. Pero lo más importante de la fiebre es cómo se comporta y en quién se comporta. No es lo mismo tener un chico con un cuadro respiratorio de comienzo reciente, con congestión nasal y decaimiento con 37, 8 de temperatura, de 5, 6 años, que uno tiene que tomar actitudes o darle un baño, que generalmente es colocarlo en un baño como lo bañan normalmente y dejarlo un tiempo más en el agua y darle un antitérmico, paracetamol, ibuprofeno, no valgina. Pero lo que hay uno que hay que recalcar es cuándo uno se tiene que preocupar por la temperatura, que es la pregunta más importante que los padres se hacen cuando están en su casa con fiebre. Si es un recién nacido, un niño de menos de dos o tres meses, pero el número es menos de un mes, la fiebre hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque no es muy frecuente que los niños de un mes o menos de un mes hagan temperatura. Generalmente son infecciones y ellos no tienen defensa. Pueden ser infecciones que vienen de la mamá o puede estar deshidratado. O sea, el niño de menos de un mes con fiebre, ese se le da paracetamol, se le dan dos gotitas por kilo, esa es la realidad, pero tiene que consultar a la guardia o a su pediatra, llamarlo por teléfono. Esa es una indicación importante de fiebre, menos de un mes. Lo otro en los niños convulsivos que han tenido convulsiones febriles, que es bastante frecuente entre los seis meses a los seis años en pediatría, cuando comienza a tener un cuadro respiratorio, subir la temperatura, inmediatamente hay que dar un antitérmico, porque con eso podemos cortar si asciende rápidamente la temperatura y que no genere convulsiones en un niño que tiene o ha tenido convulsiones febriles. Y lo tercero que es importante es la fiebre que no desciende. Y esto en cualquier edad, o sea, en Mb de menos de un mes o en chiquitos de tres a cuatro, cinco, seis años, cuando la fiebre se hace sostenida y no, uno no le da el antitérmico, no lo baña y no baja, es para prestar atención porque hay cuadros bacterianos que le cuesta mucho bajar la temperatura. Entonces, si la fiebre no lo puedes bajar con un antitérmico, si la fiebre no lo puedes bajar con un baño y el niño sigue decaído, es un modelo de consulta porque realmente hay que ver si ahí no hay un foco infeccioso viral o bacteriano y hay que consultar para esas tres, cuatro cosas la fiebre es de consulta o de llamado a su pediatra, pero lo más importante es saberla manejar con antitérmicos o con baños para que el chico no sufra temperatura. Está buena la pregunta, mira, en pediatría, a diferencia de otras etapas del humano que tiene convulsiones, el niño de seis meses a seis años puede tener convulsiones febriles. ¿Qué quiere decir? Es un evento que no es bueno para verlo en la familia porque convulsivar un niño es muy feo para los papás o para los familiares que están cerca, pero hay una entidad en pediatría que es bastante frecuente que cuando, por inmadurez del cerebro, porque los niños, el humano tiene una característica, cuando nace todavía no está desarrollado su cerebro. Entonces, recién a partir de los primeros meses hasta los seis años, el cerebro del niño tiene una transformación. Cuando hay un pico febril, cuando hay un pico febril de muy alta, de muy alto grado, pero muy rápido, muchos chicos pueden tener convulsiones febriles. Es subirle la temperatura y que el niño pierda el conocimiento o quede con los ojos fijados y comience a hacer movimientos tónico-clónicos. Esto es bastante frecuente en pediatría, es una consulta muy frecuente en las guardias de los hospitales y en los sanatorios, que asusta mucho. Hay que bajarle la temperatura y tratar de llevarlo a una guardia para que lo controle, pero lo más importante es que lo sepan manejar. Si el chico pierde el conocimiento, no hace falta ponerle una cuchara en la boca, sino es feo verlo, pero hay que tomar determinaciones. Inicialmente, como estaba hablándole, no hay que ponerle nada a la boca, hay que ponerlo de costado, bajarle la temperatura con baños o si se puede llevar una guardia de emergencia para que le bajen la temperatura. Es una etapa de seis meses a seis años que los chicos pueden repetir convulsiones febriles, que bajándole la temperatura van a ver que se recupera, se recupera inmediatamente, puede quedar en observación por si esto se vuelve a repetir, pero son etapas importantes que hay que conocer como padres, porque cuando uno tiene una convulsión febril, ya puede en algún momento, hay un grupo de chicos que lo vuelven a repetir. Entonces, ya cuando está con un cuadro congestivo o respiratorio, ya darle el ibuprofeno al chico o darle el paracetamol o darle la novalgina antes que levante el pico de fiebre para que no pueda repetir si la repitiera la convulsión. Entonces, en pediatría, cuadros respiratorios son frecuentes y cuadros febriles son mucho más frecuentes porque los chicos hacen temperatura. Y la idea es que los papás tengan armas como los baños o como los antitérmicos para poder usarlo. Es importante si uno va a una consulta y tiene fiebre, como todo pediatra le dice, no hace falta que me lo traigas a la consulta con fiebre. Nosotros creemos en los padres, los pediatras, entonces, bajarle la temperatura porque para revisar un niño es necesario revisarlo sin fiebre. Porque cuando están con fiebre están muy decaídos, temblorosos, le duele la cabeza y el examen físico es bastante complicado con fiebre. Entonces, por eso muchas veces nosotros le damos un antitérmico, lo hacemos esperar 20, 30 minutos y lo volvemos a revisar. Porque un chico con fiebre es difícil de examinar porque hay que descartar un niño con buena actitud. Cuando tienen fiebre están muy planchados, muy decaídos. Entonces, hay que tener un antitérmico y consultar lo mejor posible bajándole la temperatura. Lo más frecuente es sentirlo decaído, tocarlo y estar calentito. Entonces, lo más importante es si uno tiene un termómetro axilar, hacerle un termómetro, colocarlo bajo la axila. Es una temperatura correcta. Si se puede aguantarlo un minuto con el termómetro. O en este momento ya hay termómetros digitales a distancia o los de temperatura central que se pueden medir dentro del pabellón del oído. Esos son los termómetros más frecuentes que uno le dice a los padres. Puedes usar el que tengas, pero lo ideal es medirlo. Lo más frecuente en este momento son los cuadros respiratorios. O sea, la mayoría del inicio de un cuadro de congestión nasal, de dorada de garganta da temperatura, los cuadros gastrointestinales dan temperatura. Pero lo más importante para saber es a quién hay que controlar más que haga fiebre. Los menores de un mes, todo el chico menor de un mes que haga temperatura, hay que prestarle mucha atención. Los niños que tienen convulsiones febriles, la temperatura es para controlarlo y prestarle atención. Y la fiebre que es muy sostenida y que no se puede bajar rápido. Esa fiebre que vos le das tiene 38, 38, 5, sube rápido y le das un antitérmico y le cuesta bajar con un baño y más un antitérmico. Si sigue más de 6 horas hay que consultar porque generalmente los cuadros bacterianos que afectan al pulmón o a otros órganos dan temperatura muy alta. Es muy importante nosotros como pediatras que expliquemos a los papás porque la sintomatología fiebre es uno de los síntomas que más asustan y que más angustian tanto a la mamá, al papá, como a los entornos, a los abuelos. Entonces creo que hay que saber manejarla, hay que saberla explicarla, hay que saber tratarla. Y si uno queda, o el papá o la mamá tiene duda de la temperatura y por qué está haciendo temperatura, un mensaje, los pediatras somos muy de telemedicina, mensaje, WhatsApp y si no consultar porque la fiebre en grupos etarios, como ya nos explicamos, es un signo importante. El sistema inmune está reconociendo, nosotros le damos la inmunidad por vacunas, la mamá le da una inmunidad por lactancia, pero ellos también hacen sus defensas y el camino de hacer las defensas es tomar un cuadro respiratorio o un cuadro infeccioso, procesarlo, dar sintomatología y después generar inmunidad. Como cuando los chicos, es característico cuando comienzan a ir a guardería o jardín, en los primeros dos o tres años, el primer año es el que consultan permanentemente por cuadro de fiebre, moco, catarro. Bueno, su inmunidad se está desarrollando. Nosotros como medicina o como pediatra protegemos de cuadros graves como meningitis, hemófilos, nemococos, meningos, pero ellos tienen que desarrollar su inmunidad y la fiebre es parte de la acción que hace el cuerpo para frenar el germe que entra. ¡Gracias!